...se la dan y Eva, ¿verdad? Las cuales se lavaron con las hojas tigueras y trabajamos con eso, lo puede buscar en Cobertura TV en la página de YouTube está nuestra página de la iglesia ahí puede ver las predicaciones nuestro hermano Antonio La Paja así que aprovecho, se los digo para que las veas entre más antes y miércoles, nuestro hermano Antonio va a dar las predicaciones a través de la página de YouTube Cobertura TV, ahí puede ver nuestras predicas y todo lo que nosotros hacemos, amén así que el domingo pasado hablamos de Dan y Eva y tocamos un punto de las hojas tigueras, pero hoy voy a tratar con el mismo árbol, pero desde otra perspectiva vaya conmigo al Evangelio según Juan, capítulo uno versos del cuarenta y tres al cincuenta y uno voy a hablar de un hombre que no conocemos, pero como la palabra de Dios es una fuente, siempre hay palabra nueva, ¿verdad? conforme a lo que estamos viviendo y Dios nos habla y la la hace viva, la hace rema para nuestro diario vivir y nuestra experiencia libro de Juan, capítulo uno versos del cuarenta y tres al cincuenta y uno Jesús Jesús, te voy a dar un trasfondo Jesús comienza su ministerio empieza a buscar y a escoger sus discípulos y estos son dos de los que Jesús recluta para ser parte de su ministerio en esta tierra dice así la palabra del Señor gloria a Dios Padre Hijo y el Espíritu Santo reverencia a la palabra de Dios que amable yo todavía creo en eso es así, palabra de Dios está escrita en el evangelio de Juan capítulo uno versos cuarenta y tres al cincuenta y uno el día el siguiente día hizo Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sigue y Felipe era de Bersaida la ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado aquel a quien mire que interesante que por ahí voy a empezar Felipe le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió quien Moisés en la ley así que vaya conmigo y vea la línea porque esto no son casualidades Felipe le está hablando a un hombre que sabía la ley sabía la escritura sabía la Torah sabía la palabra de Dios el antiguo la antigua palabra así que Felipe le está llevando directo a lo que él sabe que este hombre llamado Natanael necesitaba saber hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús aquí fue aquí donde aquí donde el detallito no le gustó a Natanael hemos hallado a Jesús el hijo de José de Nazaret ese detalle a un hombre religioso hoy voy a hablar de la religiosidad hoy me voy a ir por ese árbol de higuera Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo de bueno le dijo Felipe no se puso a pelear ni a contender le dijo no hay problema solamente ve y ve ve por tus propios ojos no voy a discutir con ti verso 47 cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba imagínense a Jesús y quiero quiero que usted vea todo el entorno de esta conversación porque todo tiene una razón perfecta de Jesús para este hombre cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un verdadero israelita fíjense como Jesús le está hablando le llamó israelita un término que él sabe porque se lo está diciendo Jesús y lo que le dice después quizá usted mucha gente oír le voy a ayudar a comprender mejor lo que Jesús quiso decirle cuando le dijo en quien no hay engaño hay otra versión que dice en cual no hay falsedad en el cual no hay ninguna hipocresía en el cual no hay nada de falso en él y Jesús sabe porque se lo está diciendo y él lo pudo comprender y yo se lo voy a ayudar a explicarme le dijo natanael de donde me conoces respondió Jesús y le dijo antes recuerda del antes hace dos o tres domingo antes que felipe te llamara cuando estabas repita conmigo mira alguien mira alguien y repítelo conmigo cuando estabas debajo de la higuera él te vio ay 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 Jesús le dijo cuando estabas debajo de la higuera te vi verso 49 esto impactó a natanael tan poderosamente que este hombre lo único que pudo responder natanael le dijo ahí se ve bien rápido pero me imagino que en el interior de natanael estaban corriendo tantas cosas y tantos pensamientos que lo único que él pudo responder mire como empieza rabí así que cuando Jesús tú te dile a mí cuando tú te encuentres con Jesús vas a cambiar la perspectiva te va a romper los paradigmas te va a romper el molde ay y vas a ser diferente respondió rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel verso sintético verso 50 respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees una pistona muchacho dile a alguien una pistona en tu vida dile no sabes lo que te espera así que Jesús le dijo porque te vi debajo de la higuera crees cosas dígalo dígalo para usted cosas mayores que estas verás mira a alguien ayúdame a predicar dile cosas mayores que las que has visto hasta el día de hoy bajame dile todavía tú no has visto nada en tu vida en Cristo dile cosas mayores bajame verso 51 y le dijo más le dijo de cierto de cierto os digo eso es interesante porque ahí no hay un error de imprenta cuando Jesús decía dos veces de cierto de cierto os digo era que lo que él iba a decir después era algo certero era algo que no iba a cambiar era algo que estaba ya establecido destinado para cumplirse así que Jesús le dijo de cierto de cierto te digo de aquí en adelante vas a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que sube y desciende sobre el hijo de él señor gracias por tu palabra gracias por esta experiencia que hoy nos va a enseñar hoy nos va a hablar a través de la experiencia de todos los hombres sobre todo el que vistes de vano de la iglesia que vuelve a saber que tú siempre nos ves no importa donde nosotros estemos no nos podremos esconder de ti pero que bueno que tú nos haces salir de las sombras del árbol de la iglesia porque tienes cosas mayores para nosotros yo no creo lo declaro que así es así será en nombre de Jesús a ver se puede sentar quedarse en ahí en ese capítulo en esa historia porque es interesante y yo le puse como tema a esta palabra y este mensaje cambia la higuera por la escalera y la que cambia la higuera por la escalera hasta arriba y es que Jesús siempre quiere sacarnos y cambiarnos del lugar donde nosotros estamos donde nosotros nos conformamos donde nosotros nos sentimos y nos adormecemos muchas veces cuando usted está en una posición igual que le pasa a su cuerpo que se adormece tienes que moverte tienes que accionar tienes que buscar como como accionar a eso así que Jesús le está diciendo la experiencia de este hombre está buscando sus elegidos sus escogidos que ya estaban elegidos desde antes de la fundación del mundo pero para que se cumpliera la palabra y el tiempo en cada uno de ellos pues Jesús tiene que encontrarse con ellos y ellos encontrarse con Jesús para recibir de ellos una nueva revelación unas promesas y bendiciones que van detrás de cada encuentro con el Señor ¿cuántos dicen amén? así que el llamado de este hombre para ir directo a él es interesante Jesús llama a sus doce discípulos de diferentes maneras pero el llamado de Natanael es interesante porque vemos un hombre en el cual Jesús destaca algunas cualidades pero también algunas deficiencias que tenían que ser ¿verdad? superadas y tenían que ser ajustadas a lo que él estaba encomendado a hacer en la vida del ministerio de Cristo así que este hombre Natanael se presenta como un hombre prudente se presenta ¿verdad? cuando vemos la historia desde el principio que Felipe se acerca a él podemos ver unas cualidades de un hombre prudente un hombre cauto un hombre analítico un hombre que no se deja meter las cabras tan fácilmente ¿verdad? como parafrasearlo en estos tiempos ¿verdad? como podemos decir un hombre que no se dejaba meter las cabras tan fácilmente un hombre que no se dejaba convencer tan fácilmente ¿por qué? porque ya tenía unos preceptos ya tenía unos conceptos ya tenía unas tradiciones arraigadas ya tenía una costumbre ya tenía una formación en el en el contexto litúrgico o doctrinal ¿verdad? por así llamarlo para que lo entendamos mejor y ya eso estaba en él y era difícil romperle ese por eso es que Felipe está buscando la manera de ver cómo convence o cómo atrae la atención de Natanael pero no hay casualidades ¿verdad? esto no fue esto no fue que Felipe metió ¿verdad? las patas como uno dice o cometió un error de decirle que Jesús venía de Nazaret o que Jesús es de Nazaret porque había toda una intención detrás de todo eso amén porque siempre el Señor va a utilizar todas las cosas para nuestro bien para que al fin y al cabo podamos entender todo lo que Él quiere con nosotros así que por un lado era un hombre prudente por un lado era un hombre cauto era un hombre analítico era un hombre ¿verdad? cauto cauteloso pero a la misma vez demostró ser un hombre prejuiciado cuando Felipe le dice que Jesús es el Jesús de Nazaret ¿verdad? de su entorno de donde viene demuestra que fue también un hombre prejuiciado y hasta cierto punto demuestra incredulidad porque Felipe le dice bien claro hemos hallado aquel a quien Moisés escribió a quien los profetas hablaron así que ahí no había según lo que Felipe le está dando no había razón por qué dudar pero como el hombre era un hombre de prejuicio era un hombre ¿verdad? que le gustaba juzgar las cosas en este caso según las apariencias porque Nazaret tenía lamentablemente unas cualidades negativas Nazaret era un lugar de mala fama en aquel entorno en aquel entonces Nazaret era un lugar donde había gente que no eran de fiar Nazaret era un un lugar donde tenía muchas cualidades negativas ¿verdad? despectivas o en el sentido del lugar de la gente del gentilicio ¿eh? no quisiera compararlo con el entorno de estos tiempos para ¿verdad? no caer tampoco en eso pero usted sabe más o menos es decir un lugar donde lamentablemente el lugar representa cosas negativas entornos negativos de ese lugar salió Jesús y cuando Natanael oye eso que sale de Nazaret o que es de Nazaret obviamente el molde los conceptos los preceptos en el cual él se había formado para él dijo no, no, no es imposible así lo decimos en otras palabras Natanael le quiso decir a Felipe es imposible que Dios saque al Rey al Salvador al Mesías al que esperamos de un lugar como ese tiene que estar las cosas que hace Dios es más mira alguien y dile no te equivocas conmigo porque hoy tú me ves bien pero tú no sabes de dónde él me sacó así que interesante Felipe le dice y me gusta como como él le dice hemos hallado lo hemos encontrado tanto tanto que hemos leído tanto que hemos esperado nuestros padres nuestro pueblo por siglos hemos esperado y Felipe le dice por fin llegó pero Natanael no lo veía así hasta ese momento me gusta porque Felipe lo que quiere demostrarle a Natanael a través de su expresión hemos hallado aquel a quien escribió Moisés para un judío Moisés era Moisés ¿te entendieron? era la figura destacada en toda la historia del pueblo de Israel en relación a Dios así que cuando Felipe le está diciendo dice usted lo lee como yo y usted lo ve ahí sencillo pero para Natanael vuelvo y digo para sus preceptos para su concepto y para su formación doctrinal decirle eso era decir que tú me estás diciendo en serio entonces sería así hubiese reaccionado a Natanael en estos tiempos pero dice este es a quien escribió Moisés y de quien los profetas hablan así que en conclusión Felipe lo que le está tratando de decir a Natanael es que hemos encontrado a quien es la figura central de todo lo que está escrito Felipe le está diciendo mucho por eso es que Natanael reacciona de esa manera Felipe le está diciendo estamos encontrando en Jesús en el Cristo hemos encontrado lo que es la figura central de todo el antiguo testamento o sea para usted no tiene relevancia pero para Natanael lo tenía así que que nos enseña Felipe y aquí es donde voy aquí es donde el Señor me dijo me ministraba el Espíritu que esta es una de las higueras en las cuales las iglesias contemporáneas se han metido debajo de ellas y tienen que salir porque Felipe lo que está haciendo déjame ver como lo digo Felipe lo que está haciendo es sencillamente lo que las iglesias contemporáneas están haciendo hoy Felipe está tratando de sacar a Natanael de sus rudimentos de sus tradiciones de sus preceptos y de sus conceptos antiguos para traerlo a una nueva revelación para traerlo a lo que es es el cumplimiento precisamente de todos esos conceptos tradiciones rudimentos y todo ese sistema antiguo y me parece que hoy la iglesia contemporánea conoció la revelación y está volviendo a lo antiguo en otras palabras Jesús está diciendo que por encima de la ley que por encima de todos los profetas que por encima de Moisés que por encima de todos los conceptos que por encima de todos de todos los ruitos de los rudimentos de los sacrificios de todo lo que Dios en su momento estableció con Moisés por encima de todo eso encontraron al que está por lo alto de todo eso así que Felipe le está diciendo ¿sabes qué? está llegando el momento en que todo eso hay que echarnos a un lado porque vino el que cumple con todo eso y no vamos a necesitar más ni los rudimentos de la ley ni los conceptos de la ley ni los preceptos ni los ritmos antiguos porque en él todo se cumple pero me parece que las iglesias contemporáneas de hoy están como dijo Pablo a los cáratas empezaron en el espíritu y están terminando en la carne porque una vez se les revela a Cristo voy a decir términos aquí Pablo dijo ustedes empezaron en libertad y ahora vienen a judaizar otra vez ahora vuelven para atrás al judaísmo ¿sabes qué? que el judaísmo es la religión de los judíos no estoy hablando de los judíos estoy hablando de su religión cual era la religión todo lo establecido por la ley es el judaísmo así que Pablo se lo dice a los cáratas Felipe lo está abriendo le está tratando de abrir el entendimiento a Natanael ya no necesitas el judaísmo ya no necesitas ampararte en la ley vino el que lo cumple todo y el que nos va a libertar de todo eso pero las iglesias contemporáneas como que ahora quieren coger todo eso y recogerlos nuevamente y infiltrarlos en la iglesia del Señor y yo eso les voy a dar hermanos porque ustedes son migres y tienen que saber que esos conceptos no podemos traerlos para atrás otra vez porque si Cristo los libertó nos hizo verdaderamente libres y ya no necesitamos ni conceptos ni ritos ni tradiciones ni leyes que estén en el antiguo pacto porque Cristo es el nuevo pacto y por él los cumplimos todos usted está entendiendo hermano Felipe quería que Natanael no fuera ya más religioso porque ya no tenía que ser más religioso religioso Natanael quería que Felipe quería que Natanael soltara los preceptos y los conceptos que para en ese momento para él era el centro de todo Gisela para él el centro de todo era la ley lo digo lo digo era guardar el sábado lo digo lo digo lo digo era seguir todos los simbolismos del antiguo testamento lo digo no me hagan decirlo por nombre porque entonces yo tengo problemas con decirlo todo lo que era simbolismo del antiguo testamento ya eso había que ir dejándolos a un lado porque ni ni la ley ni el sacrificio de animales ni nada que tú hicieras ya no iba a poder cumplir lo que tú necesitas para ser libres del antiguo usted me está entendiendo iglesias en el centro la introducción para que entienda y me parece que hoy en día las iglesias quieren agajar lo que Natanael tenía que soltar entendiste son las iglesias contemporáneas quieren agajar nuevamente que los rudimentos lamentablemente lo digo porque lo puedo decir lamentablemente hay cristianos que han vuelto a guardar el sábado cristianos 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 han vuelto a guardar el sábado entonces si tú si ahora nosotros los que no lo guardamos no lo guardamos estamos mal ese es el problema que vuelve a ser fariseos el problema es que hay cristianos contemporáneos que al establecer lo antiguo quieren que nosotros también establezcamos lo antiguo y si tú no estableces lo antiguo estamos pero que bueno que Pablo tuvo que alarle la oreja a Pedro usted no sabe que eso pasó eso está en la Biblia que el apóstol Pablo le dijo a Pedro que era el fundador de la iglesia era la en la en la en la piedra le puse y ven acá por ahí ven acá no puedes estar haciendo eso tú estás en los aguas como tú me dices a mí que cuando estás con los creyentes eres creyente y cuando estás con los con los judíos que se convirtieron quieres establecerle que tienen que circuncidarse tienes que establecerle que tienes que guardar el sábado tienes que establecerle que tienes que seguir con los ritmos y las tradiciones y los preceptos antiguos no eso no está correcto que es bueno que Pablo se lo dijo y está aquí así que lo que yo estoy diciendo no es contrario a lo que dice la Biblia yo tengo que defender lo que dice la Biblia lo voy a defender pero no podemos agarrar lo que hay resulta hoy la iglesia no se preocupe que cuando lleguemos a los últimos textos se va a gozar pero es necesario porque ustedes saben que Dios me dio bien donde la enseñanza yo tengo que enseñarles a ustedes para que no caigamos en lo mismo y hoy hay iglesias contemporáneas que parecen más sinagogas mías que templos y casas de oración en su estructura y si empieza por la estructura va a terminar aquí y va a terminar aquí ahí lo dije hay algunos cristianos que parecen más fariseos que creyentes entendió entendió las palabras el juego de palabras hay cristianos que parecen más fariseos que creyentes porque el peligro y el problema de agarrar lo que hay que soltar y volver a los antiguos preceptos Sonia y agarrar la ley como parte de nuestra vida cristiana es que va a llegar el momento una vez lo aprendí y lo vuelvo a decir va a llegar el momento en que estos conceptos hebraicos se están metiendo tanto y tanto en la iglesia de Cristo que el peligro es que podamos terminar haciendo como hicieron ellos Isla que hicieron los judíos lo negaron y lo crucificaron porque poco a poco Cristo lo va y van introduciendo lo que hay que hacer no sé si usted me entiende y esa ese árbol liguera está haciendo mucho daño en las iglesias contemporáneas de hoy en día terminan en los mismos prejuicios que Natanael terminó si no guardan el sábado están mal si no te circuncidas están mal si no haces esto en la liturgia de la iglesia están mal si no estoy tratando de no decirlo para que no nadie se ofenda ni se moleste si no hacemos esto están mal si no incluyes esto en la adoración están mal entonces poco a poco esto se va echando a un lado entonces empieza a representarse por la bandera de Israel por la estrella de David por diferentes animales y el concepto de lo verdadero no porque eso eso está obsoleto y dime a ti quien te salvó un animal o te salvó la estrella de David o la bandera de Israel o los instrumentos que usan ellos ese es el peligro que yo por lo menos en este instrucio tengo que hacer de mí para que se queden calladitos y no vienen ya mismo vienen los amén y ya no se van a usar porque terminamos en los mismos prejuicios que nada para él los prejuicios siempre afloran y hoy en día lamentablemente como dije los cristianos han adoptado el concepto de la ley mosaica de las leyes antiguas y llegan las tendencias juzgales a la iglesia de Cristo y eso es un gran peligro porque ahí no se ve pecado aparentemente no sé si me va entendiendo el diablo es astuto y si el diablo puede retroceder a la iglesia de Cristo a los tiempos antiguos se le va a hacer más fácil porque va a estar escondido detrás de lo que por muchos años estuvo escondido detrás de una religiosa usted me está entendiendo iglesia ahí se así que me parece que hace falta más Felipe que le digan a la gente yo también estuve así sé que Felipe era otro también con esos conceptos pero en Felipe una diferencia y una reacción mucho más amplia y una visión más abierta y una fe más clara de que con tan solo Jesús decirle sígueme esa palabra fue poderosa y fue suficiente para creer en el que él esperaba pero dice que está todo pero es que hay una palabra en la vida que hay que que Jesús tiene que ir apretándole unas cuelquitas con todo el punto es igual así que necesitamos más Felipe donde Felipe en otras palabras le digo bueno yo te digo mi experiencia lo he encontrado yo sé a quien ahora le voy a servir yo sé donde está ahora puesta mi fe yo sé ahora a quien le voy a servir yo sé quien me ha librado de la ley yo sé quien me ha librado de los ritos y las tradiciones que por más que tratábamos no podíamos llegar a cumplir todo lo que Dios quería que cumpliéramos ahora yo sé a quien le sirvo y yo sé que en él puedo ver la obra completa yo sé que en él puedo ver el cumplimiento de todas las cosas que yo necesito en mi vida para tener libertad así que llega el momento donde Natanael tiene que enfrentarse a él y voy a ir directo a la a la experiencia de Natanael y dile ya se acabó la introducción como a los puntos lo primero que Jesús quiere hacer en cada vida es revelarse porque si Cristo revela su ser su naturaleza todo va a cambiar todo cambiará así que lo primero que él quiere es revelarse en cada vida y lo hace por medio de su vida y de su obra pero nosotros nos empeñamos en conocer y aprender muchas cosas que no sean su vida y su obra ¿entendido? queremos conocer más a Cristo desde otras líneas otras corrientes y pensamos que mientras más lo digo pensamos que mientras más ministerios tenemos en la iglesia más conocemos a Cristo pensamos que mientras más liderazgo tengamos a la iglesia más conocemos a Cristo pensamos que mientras más cosas haga para la obra conocemos a Cristo entonces nos vamos por otras corrientes pero cuando llega el día en donde en donde decimos hay enseñanza bíblica para conocer más a Cristo porque esta es la única manera que usted puede conocer a Cristo no es a través de un ministerio no es a través de un liderazgo no es a través de obras que usted haga aquí es donde usted conoce a Cristo por medio de su palabra lo que está escrito y revelado me deja entender me dientender y a veces perdemos mucho tiempo en otras cosas pero cuando alguien yo quiero que me ayude a mi señor pero cuando tienes que hablarle a alguien de Cristo como lo vas a hacer no yo déjame enseñarte el carne el mío soy líder de la iglesia déjame cantar porque soy adoradora déjame danzar porque soy una danzora y la gente hablando de Cristo entonces tiene que terminar con tu ministerio danzando cantando enseñando tu carnet tocando los instrumentos que estés aprendiendo porque dedicamos tanto a otras cosas pero no nos dedicamos a conocer a Cristo a su vida a su obra al fin y al cabo que es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros que nosotros seamos el reflejo de Cristo en esta tierra Él no está buscando que usted manifieste sus dones y sus talentos eso es algo que Él por gracia nos da para bendecir pero Cristo quiere Dios quiere que nosotros moderemos el Cristo que vive en esta tierra ese es el ser humano que Dios está buscando en cada uno de nosotros pero nos empeñamos en tener tantas cosas y hacer tantas cosas y vivir tantas cosas y experimentar tantas cosas y eso no es lo que verdaderamente es la esencia del debate es conocer a Cristo por medio de su vida de su obra es entender hermanos que tenemos que cambiar unos conceptos unos receptos cosas que lamentablemente nos hacen meternos debajo de la higuera y quedarnos ahí porque pues ahí pensamos que estamos bien y que estamos tranquilos y Natanael sabía mucho de la ley Natanael sabía mucho de palabras Natanael era un hombre que aparentemente modelaba una apariencia pero no pudo identificar a Cristo cuando Felipe se lo reveló sabía todas las profecías lo más seguro era un hombre capacitado en la escritura sabía todas las palabras proféticas Jamie sabía todas las profecías de los profetas sabía todo el Pentateuco pero Sonia no pudo identificar a Cristo en lo que él aprendió usted me está entendiendo lo único que entendió fue Nazaret tiene que interesante lo único que entendió fue que le afloró el prejuicio eso fue lo único que pudo entender Nazaret interesante pero es que Cristo el Señor es tan bueno tan bueno que lo miró con amor y dijo no importa ese molde yo se lo rompo rapidito porque ese es el único que nos puede romper los moldes a nosotros rapidito rapidito así que llega el encuentro todo se produce cuando se da el encuentro mientras no tengamos un encuentro real con el Señor siempre vamos a estar como estaba cantando a él ante ese momento vamos al verso 47 cuando Jesús lo vio obviamente ya Jesús sabía todo usted cree que Jesús no conoce así que Jesús dijo vamos a empezar a trabajar con este discípulo dice dice déjame ponerlo en las ruedas lo voy a sentar como todo alfarero para ponerlo en las ruedas y Jesús comienza no había llegado donde Jesús todavía eso es lo que no había llegado donde Jesús dice verso 47 cuando Jesús lo vio que se le acercaba Jesús tomó la iniciativa y le dice es aquí un verdadero que le dijo tú eres religioso pues te voy a tratar como religioso por ejemplo por eso es que Jesús le dice eso usted cree que Jesús no está diciendo las cosas por eso y sea por eso le puso la connotación israelita es aquí un verdadero israelita en quien no hay que yo te iba a decir ahorita pero lo voy a decir ahora cuando Jesús le está diciendo eso muchos estudiosos dicen cuando leen la narración completa que posiblemente lo que Natanael estaba haciendo debajo de la higuera era precisamente leyendo la escritura precisamente por lo que Jesús le habla por lo que Jesús le explica posiblemente estaba leyendo la historia de Jacob y por eso Jesús le dice aquí hay un verdadero israelita Jacob era israelita en quien no hay ¿por qué? porque Jacob era un engañador porque Jacob era un insultador porque Jacob era un falso hipócrita con su mano y Jesús lo va llevando a donde lo quiere llevar por eso le dice por eso dice esas palabras dicen los estudiosos ¿verdad? concuerden que apunta a que posiblemente Jesús está llevándola a la experiencia que él se vea donde estaba debajo de la higiene y le dice aquí hay uno en cual no hay engaño en otras palabras le dijo aquí hay uno que no es como Jacob y que ya está trabajando con la mente de Matanael ya Jesús se está enfocando en él no todo en todo le está diciendo tú eres uno verdaderamente no eres como Jacob no eres un culpador no eres un falso no eres un hipócrita no eres un engañador así que es interesante pues Jesús lo primero que quiere es revelarse y revelar que él conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros que él conoce nuestros pensamientos que él conoce nuestro ser que él conoce nuestras acciones que él conoce nuestras intenciones que él conoce nuestros anhelos que él conoce todo y es interesante porque evidentemente fue un momento decisivo en la vida de Natanael ese momento de estar debajo de esa higuera en ese pensamiento él sabía a dónde Cristo lo iba a llevar y posiblemente en aquel momento había algo decisivo en su vida que lo hace recordar ese momento quizás si nos vamos por otra verdiente aplicándola a nuestra vida cristiana quizás debajo de esa higuera en la vida de Natanael había algo que tenía que tomar una decisión quizás debajo de la higuera Natanael estaba viviendo debilidades quizás debajo de esa higuera le estaba diciendo al Señor estoy en tentación quizás debajo de esa higuera en ese momento está diciendo Señor estoy pecando estoy fallándote tengo pecados ocultos estoy desesperado estoy angustiado no sabemos a ciencia cierta qué había pasado en la vida de Natanael debajo de esa higuera en el momento en que el Señor le trae esa experiencia de la vida a él y se la revela pero si fue impactante si fue determinante si fue sorprendente para Natanael como este hombre sabe eso Jesús quería revelarle que siempre está atento a nuestra vida a nuestro desespero ayúdame a predicar dile a alguien siempre Jesús está atento a ti dile está atento a tu desespero dile está atento a tu angustia está atento a tu herida está atento a tu estrés está atento a tus frustraciones pero está atento también a tus alegrías a tu gozo está atento a todo lo que te ocurre debajo de tu higuera se nos olvida siempre que él es omnisiente omnipresente y omnipotente Jesús le está revelando a Natanael yo soy el que tú esperas porque solamente uno puede saber todo lo que tú piensas puede conocer todo lo que tú haces y puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo de hecho voy a traer el viernes lo hablé quiero hacer un paréntesis porque queremos que entender que el diablo no es omnipresente ustedes saben que estoy meditando y estoy haciendo un estudio sobre la naturaleza del diablo porque a veces tenemos conceptos del diablo también muy altos y él no tiene nada de lo que a veces nosotros no creemos que el diablo me caí de la cascara eso fue el diablo van para el shopping y algo pasa eso es el diablo van a otro lugar eso es el diablo el diablo no es omnipresente entonces hacemos al diablo omnipresente porque cada cosa que nos pasa es el diablo no sé si ustedes están entendiendo yo quiero romperle algunos algunos paradigmas van aquí algunos en ese estudio del diablo porque el diablo no es lo que muchas veces queremos hacer ver así que dile que está a tu lado el diablo no es omnipresente dile esto es un paréntesis dile todo lo que le pase no le echen la culpa al diablo porque el diablo porque el diablo no está no está al lado tuyo todo momento ahí 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 Dios y el Señor y el Espíritu Santo así siempre está contigo ahí ahí tú te mueves y el Espíritu Santo está ahí tú caminas y el Espíritu Santo está ahí dile ese sí ese sí está contigo que tiene su secuace que tiene un reino que tiene una jerarquía sí eso se lo voy a explicar pero no están presentes por todo el tiempo con ustedes como a veces nosotros queremos darle galones que no tiene si es repare que si vos es un estudo así que cuando Dios interviene y revela su intención en este caso en la vida de Natanael y en la vida de nosotros para que abandonemos el lugar de donde nuestro escondite es porque quiere hacer algo con nosotros amén así que le dice antes que Felipe te llamara él se sorprende le dice de donde me conoces porque hablas así de mí obviamente lo que Jesús le está diciendo es una cosa detrás de otra que más lo sorprende que más lo impacta y ahora Jesús le dice de donde te conozco si antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera yo Jesús está abriéndole los ojos a Natanael porque hay cosas que Dios tiene que hacer nosotros tan sorprendente para que nosotros le creamos cuando Jesús le dijo a Tomás bienaventurado el que cree y no ve hay gente que Dios tiene que hacer algo en su vida para que crea pero más bienaventurado es el que cree como Felipe sin haber visto solamente por una palabra de Cristo pero hay gente que tiene que ver y Jesús le dijo pero no te preocupes tú vas a ver le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera así que Natanael empezó a abrir los ojos de la fe lo que antes no veía ahora lo está abierto por las palabras de Cristo por lo que Cristo le está revelando así que es importante la revelación de Cristo en nuestra vida para que nosotros cambiemos nuestros conceptos nuestros preceptos nuestras doctrinas que a veces están más enraizadas en cosas literales que en cosas que son veraces que son convicentes en la vida y en el corazón de uno cuando dicen amén vamos aquí así que Natanael supo quien es quien es él en las respuestas que Natanael le da miren que rápido este hombre cambia quizás nosotros lo vemos nosotros lo vemos de un texto a otro pero ahí hay un proceso en la mente y en el corazón de este hombre que verdaderamente está siendo poderosa para su vida eso es lo que nos pasa a nosotros cuando venimos de Cristo y una persona pasa al frente quizás para usted usted no sabe lo que está pasando pero la persona que pasa al frente está viviendo unas experiencias internas poderosas en Dios y eso es lo que le está pasando a Natanael Natanael le responde mire lo que le responde tú eres el hijo de Dios el rey de Israel así que lo que está diciendo son dos cosas poderosas también porque ahí podemos ver que Natanael está aceptando y reconociendo quien es Cristo ahora en su vida tú eres el hijo de Dios usted sabe lo que está diciendo Natanael usted sabe lo que está reconociendo Natanael para que para que un judío le diga a Cristo que era el hijo de Dios es que yo siempre iba enseñando hermano tengo que enseñarle porque vamos a ver quién sabe porque llevan a la cruz a Jesús de que fue que lo acusaron de llamarse así que para que un judío dijera tú eres el hijo de Dios está rompiendo todos los moldes y un porque precisamente los fariseos y los religiosos lo llevan a la cruz porque le dijeron a Pilato él dice que es el hijo de Dios y para nosotros eso es inconcebible así que para que Natanael dijera eso y lo expresara antes minutos antes teniendo unos preceptos totalmente equivocados de Cristo y ahora le dice tú eres el hijo de Dios los fariseos decían los religiosos decían que una persona que se llamara hijo de Dios era una blasfemia porque se estaba haciendo igual a Dios así que Natanael yo no sé si se entiende Natanael está diciendo me equivoqué tú eres el Dios encarnado que estábamos esperando eso es lo que le está diciendo a Natanael todo eso en la expresión hijo de Dios Natanael está aceptando lo que Felipe le dijo este es el Dios encarnado este es el Dios que estábamos esperando decir hijo de Dios era darle la misma naturaleza a su persona pero eso es que los fariseos se 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 envenenaron porque estaban diciendo este hombre se está haciendo igual a Dios porque el decir que es hijo de Dios es decir que es igual a Dios o que es Dios hizo usted sabe la respuesta de Jesús a Milán bueno ellos dicen que tú eres el hijo de Dios que tú dices tú eres el hijo de Dios tú lo has dicho interesante hermano esas cosas teológicas que no que señala así que le dice no solo que es el hijo de Dios le añade Víctor eres el rey de Israel y para un judío el concepto del rey era el que gobierna el que va a someter todo a sus pies el que va a tener la autoridad y el control absoluto todas las cosas así que Natanael no solamente está diciendo tú eres el Dios encarnado está diciendo tú eres el que viene a gobernar todas las cosas sujetarla a tu autoridad a sujetarla a tus pies a sujetarla a tu voluntad porque el concepto rey era uno que venía a qué a controlarlo así que si él cree que va a sorprender a Jesús con eso aquí 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 es lo bueno que cambia las cosas obviamente le dijo dos expresiones poderosas si si él trató de acumular puntos de desventar pero lo que no sabía era lo que le esperaba porque si él quería sorprender a Jesús más sorprendido cada vez que Jesús le hablaba así que cuando él le responde eso por darle nada más algún detalle de las dos expresiones que son sumamente profundas poderosas Jesús le dice porque te dije te vi debajo de la higuera crees Jesús lo quiere desafiar a tener una mayor visión que la que él tuvo en ese momento porque se fue sencillamente por lo teológico tú eres el hijo de Dios tú eres Dios tú eres rey tú eres el que gobierna pero Jesús le está diciendo yo quiero que tú tengas una visión más amplia porque no es solamente lo que yo soy es lo que tú vas a hacer Dios es Dios pero una cosa es lo que él es y otra cosa es lo que él quiere hacer y Jesús le dijo tranquilo yo sé quién yo soy lo que tú necesitas saber de quién tú vas a ser así que en otras palabras le dijo porque tú viste estas cosas creíste porque te dije esta pequeña revelación con eso la muerte conforma le dijo cosas mayores verás Jesús le está diciendo prepárate para cosas mayores mira alguien atreverte a decirle prepárate para cosas mayores dile 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 prepárate para cosas mayores dile cosas mayores verás Jesús le está diciendo prepárate para cosas mayores porque cosas mayores que esta tú vas a ver cosas mayores miren tenemos que entender que la vida en Cristo nuestra vida es para seguir viendo cosas mayores para vivir de qué de triunfo en triunfo de gloria en gloria de victoria en victoria pero me parece volvemos a lo mismo me parece que le estamos dando tanta 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 importancia al enemigo y al reino de las tinieblas que aún hasta en nuestras mismas bendiciones serme ministrado al espíritu a mí aún nuestras mismas bendiciones nos estamos preparando para que ay y si se me va me dieron una posición en el trabajo ay pero si me despiden te va entendiendo la línea entonces Dios le da le da una bendición y usted ay pero y si y si llega el momento que se me complica la cosa ¿cuánto le ha pasado? llegó la bendición pero ya el enemigo está tratándote de engañar para decirte ¿sabes qué? sabes que desinflame porque te llegó una bendición pero va a llegar el momento en que va a caducar va a llegar el momento en que algo va a pasar en tu vida que no va a durar y el enemigo y las circunstancias comienzan a tratar de empañar lo que Dios quiere para ti que cada vez es más abundante cada vez es más poderoso cada vez son experiencias mayores pero nosotros nos empeñamos en ponerle traba y si esto no se da dile que está a tu lado Dios te llamó para cosas mayores dile dile Dios te llamó para cosas mayores y yo no sé si tú te conformas pero hasta hoy yo he recibido bendición pero yo no sé tú a mí me esperan más bendiciones yo no sé si tú te quieres quedar con las que tienes hasta ahora pero yo quiero las mayores yo estoy buscando lo que está reservado en los cielos para mí ¿cuántos han recibido bendiciones? dile pues no lo dudes porque no se te van a quitar vienen más vienen más ¿cuántos lo creen? hay dos o tres que no lo creen vienen más Cristo te quitaron el carro vienen más te pasó algo viene algo mayor te pasó algo viene algo mayor alguien te quitó algo algo mejor va a llegar porque así es la palabra de Dios el que está en Cristo no retrocede el que está en Cristo tiene una promesa cosas mayores que estas pedaz y ninguna circunstancia ninguna situación puede impedir que esta palabra se cumple vienen más vienen más vienen más vienen más tú has sido llamado a ser un hijo de Dios de bendición en bendición como dice según el Corintios 2.14 que triunfo en el cristiano no hay derrotas hay experiencias que nos ayudan a tener la victoria ¿cuántos lo creen? así que Jesús le dice cosas mayores que estas claro es que viene de nuevo entonces Jesús según los estudiosos mete a Natanael en la historia de Jacob Jesús comienza a trabajar con la mente de Natanael y lo lleva a cosas mayores que Jacob vivió y Jesús le dice ¿sabes qué? cosas mayores que estas vas a ver de cierto te digo que de aquí en adelante dile al que está a tu lado de aquí en adelante vas a ver el cielo abierto ¿quién lo creen? ¿quién lo creen? ya estoy terminando guille oíste me viene el papá de aquí en adelante yo no sé tú pero yo voy a ver el cielo abierto de aquí en adelante no importa lo que me suceda yo voy a ver el cielo abierto porque si estoy en él de aquí en adelante nadie me para nadie me detiene hay una palabra de Dios sobrevivida y si yo estoy en él lo único que me espera son cielos abiertos cielo abierto natanael natanael olvídate del pasado natanael olvídate de lo antiguo de aquí en adelante de Dios natanael olvídate de la ley natanael olvídate del sábado en Cristo hay un nuevo tiempo por eso la iglesia cree en el domingo porque Cristo resucita un día domingo y la y la base de nuestra victoria es la resurrección no es más nada si Cristo no hubiese resucitado aquí estuviéramos perdiendo el tiempo y Cristo resucita un día domingo el día octavo una vez le prediqué de eso Jesús sus palabras numéricas son el ochocientos ochenta y ocho la palabra o el número ocho simbólicamente representa un nuevo tiempo se acaba uno y comienza otro por eso yo sigo al del día octavo al del nuevo comienza yo no sigo la sabática yo sigo el primer día porque hay un día se lo puedo dar en otro estudio en otro caso cosas mayores que eso y Jesús le está diciendo a Natanael te voy a traer la experiencia de Jacob y empieza parafrasearle en su mente verá muchos estudiosos piensan que todo lo que Jesús le dijo tiene que ver referente a la vida de Jacob dice de aquí en adelante verás el cielo abierto cuando usted va al capítulo 28 de Génesis Jacob tiene una experiencia muchos la saben le hace una trastada hermano tiene que huir y en medio del camino se cansa se acuesta y tiene una visión y tiene una visión donde el cielo se abre una escalera conecta del cielo a la tierra y él ve ángeles que suben y que bajan Jacob tiene ese sueño pero Jesús quiere traer a Natanael dile dile conmigo haz algo mayor dile no te conformes con los sueños Natanael no va a recibir un sueño Natanael está recibiendo una revelación en persona de lo que Jacob soñó dile no es lo mismo un sueño que hasta que lo vivas hay una expresión que dice sueño los sueños sueños son aquí hemos soñado que que usted va a soñar pero que va a que lo sueñes si no lo vives si no lo experimentas y no se hace una realidad en tu vida así que Jacob soñó con esta escalera que ángeles subían ángeles bajaban pero Jesús le quiere decir a Natanael que lo que Jacob soñó él lo está viviendo en carne y Jesús le está diciendo de aquí en adelante buscame nuevamente Juan de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles y esto que es interesante y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre quien yo quiero que usted trate de entender lo que por lo menos aunque sea por una décima parte entendió Natanael yo quiero tratar de llevarlo a que la mente de nosotros sea la mente de Natanael aunque sea un 10% porque Jesús lo que le está diciendo en la vida de Jacob él soñó una escalera le dio ángeles que suben y bajaban conectados del cielo a la tierra pero Jesús le está diciendo ahora de aquí en adelante tú vas a ver tú vas a ver ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre así que lo que le está diciendo es Jacob soñó que en la escalera subía los ángeles y bajaban y tocaban la tierra pero ahora tú vas a ver algo mayor tú no solamente vas a ver lo que Jacob soñó Jacob soñó que en el cielo tocaban la tierra tú vas a ver que suben y bajan en la escalera o sea que lo que Jesús le está diciendo a Natanael aquella escalera está al frente así que olvídate de soñar olvídate de de refrescar tu memoria tratando de imaginarte lo que Jacob soñó yo te estoy dando una mayor revelación yo te estoy dando una mayor bendición tú vas a ver lo que está frente a ti es aquella escalera y vas a caminar con ella vas a ver lo que él soñó y vas a experimentar de hecho en el ministerio de Jesús se ven muchos ángeles y vieron en la tentación con el diablo la Biblia dice que una vez el diablo se fue ángeles vinieron y se vieron ese es otro tema de estudio los ángeles son reales existen en el jecemaní un ángel vino y lo confortó hay muchos hay muchos muchos pasajes que demuestran que los ángeles continuamente servían a crecer dile que está a tu lado si no lo sabes el pastor te lo va a decir con la Biblia dile ¿sabes que tú tienes ángeles que te sirven? está en el libro de los hebreos que los ángeles hay ángeles que son servidores para los coherederos del reino ¿quiénes son los coherederos del reino? apriete a decirle ¿sabes que hay ángeles que te han cuidado tú y te has dado cuenta? así que cuando usted está en peligro dile al Señor el Señor envía a los ángeles si tienes que enviarlo de hecho eso es una palabra profética porque el salvista dijo a sus ángeles mandará en medio de ti para que tu pie y otro pie se empiega y el diablo le cita esa palabra a Jesús para tentar tiene que estar durando el pastor no puede hablar de los ángeles ahora eso es otro es tu vida Jesús lo que le está diciendo nada a él él está echando a los ángeles a un lado es que la escalera es él que ahora el que cree en él aquí va la mena y día la mena y día Jesús lo que le está diciendo el que cree en mí tiene el cielo abierto permanentemente porque yo soy la escalera que conecta el cielo con la tierra así que el que está en mí siempre tiene el cielo abierto esa es la idea central Jesús le está diciendo si crees en mí vas a tener el cielo abierto vas a tener los ángeles en la disposición vas a tener todas las bendiciones todas las cosas giran de más en más tendrás todo lo que tú soñaste o todo lo que Jacob soñó es tuyo por más que Jacob lo soñó usted y yo lo vivimos entonces a veces a veces decimos esos hombres esos hombres de esos personajes de la Biblia que tremenda bendición habrá que tremenda experiencia tuvieron Jacob tuvo Abraham tuvo Samuel tuvo David tuvo tiene que estar a tu lado pues estás menospreciando todo lo que ha hecho Dios en tu vida porque para mí no es lo que ellos vivieron es lo que yo he vivido en Cristo eso es lo que para mí es poderoso ellos vivieron sus propias experiencias pero no te conformes con experiencias de otros no te conformes con experiencias pasadas hay un cielo abierto hay un cielo disponible porque la escalera está conectada y Jesús lo que le está diciendo es si tú creces esa escalera soy yo ese enlace del cielo con la tierra está disponible para ti esa conexión ese acceso al cielo ya no tienes por qué soñarlo ni por qué recrearlo en la historia de otros el cielo se abre para ti diga conmigo Jacob vio cosas grandes dígalo dígalo Jacob vio cosas grandes Natanael vio cosas mayores pero diga conmigo y pocas de ti pero yo veré cosas aún mayores ¿cuántos yo crees? yo voy a ver cosas aún mayores que las que vio Natanael que las que vio Jacob que las que vio Abraham que las que vio Samuel son tremendas para ellos porque la vivieron ellos pero para mí las que yo viva serán las mayores porque son las mías son las mías vengan los músicos yo voy a traerle estos cortos porque tengo una rineta así que esto es un milagro casi yo quería traer esta reflexión este mensaje esta idea de la palabra de Dios de que puedas entender que el cielo está abierto y que permanece abierto para ti y de la manera que Dios sabe hacer va a estar disponible tu bendición Pablo está abierto el cielo ya sea un ángel ya sea una bendición ya sea una provisión ya sea en milagros en sanidades en cosas extraordinarias pero dile que está abierto y la voy a ver de la manera que Él quiere que yo la vea así que no te dejes engañar el cielo no se ha cerrado para ti si tú crees que hay una promesa o algo que Dios te dijo eso no ha caducado el cielo está abierto todavía y seguirá abierto mientras sigas creyendo en Él Él se manifestará de diferentes maneras pero Él es nuestra es Él es el veneno que saque el lugar Jesús Jesús le dijo tantas cosas a Él en esta expresión que si la si la desvenzamos no terminamos pero aquí es la idea la idea es que Jesús lo que quiso hacerle entender que esa escalera es Él que el enlace es Él que la conexión no son los rudimentos no es la ley no son los conceptos las tradiciones los preceptos las obras que acabamos eso no es lo que mantiene en el cielo abierto es Él es Cristo Él es nuestra escalera Él es el lugar donde Dios está presente Jesús le dijo a Natanael si tú andas conmigo Dios está presente si andamos en Cristo Dios está presente cuando Dios se mueve el Hijo se revela y cuando el Hijo se revela el Espíritu se manifiesta eso es mío eso no lo he leído de nadie eso es mío esa fue mi conclusión de este mensaje cuando Dios se mueve el Hijo se revela y si el Hijo se revela el Espíritu se manifiesta porque todo está conectado y solo Natanael tuvo un verdadero encuentro con Jesús en esta historia pero cada encuentro con Jesús tiene un proceso transformador y dije procesos procesos que van desde romper nuestros paradigmas nuestro carácter nuestra manera de ver las cosas pero Jesús quería que Natanael no fuera un religioso más Jesús quería que Natanael rompiera el fariseísmo que lo tenía atado que lo tenía esclavizado y pudiera comprender que Cristo es el Señor que debemos vivir no en religiosidad sino experimentando su presencia y su poder en el diario vivir y que como Natanael Jesús nos llama a tener una visión amplia abierta y vivir bajo las sorpresas y asombrosas obras del Espíritu Santo nunca dejará de su aprendizaje ese día para Natanael su vida cambió sorpresivamente asombrosamente jamás este hombre iba a imaginar que el mismo a que a quien él esperaba lo iba a escoger para ser su discípulo fue uno de los doce caminó con Cristo por tres años vio cosas poderosas imagínense caminar con Cristo en esta tierra que no vio ese hombre pero dile que está a tu lado él vio cosas poderosas pero yo veo cosas mayores porque ahora el Espíritu Santo está en ti Natanael caminaba con Jesús pero ahora el Espíritu Santo está en ti y camina contigo con eso nada más tú quieres cosas aún mayores que las que vivieron todos ellos hoy es un día oportuno para ver cosas aún mayores hoy es un día oportuno para ver cosas grandes pero tú tienes que creerlas tú tienes que decir Señor yo quiero verlas si Jesús te dijo que vas a hacer vas a ver cosas mayores que vas a ver el cielo abierto hazlo tuyo creyelo porque nosotros nuestra humanidad se empeña en ver las cosas tan difíciles y aquí te lo explico por eso dije tenemos a veces pensamos no eso no se va a lograr eso va a ser tan difícil que Dios cambie un corazón que Dios traiga al que tenga que traer que Dios rompa el cielo si Dios tiene que hacerlo lo va a hacer de hecho lo rompió ya Isaías 64 dice oh Jehová si rompieran los cielos y descendieras Cristo rompió el cielo y descendió y está aquí Cristo cumple esa palabra profética de Isaías 64 lo único que me resta es decirle a usted yo no voy a hablar por usted hago lo que el Señor me pone en el corazón que si usted está esperando creyendo en algo que es maravilloso gracioso y algo que es mayor para su vida venga aquí al altar y diga Señor todavía lo creo 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 voy a verla voy a verla Jesús le dijo a la verdad cosas mayores que estas verás mayores atrévase a ser un mundo de fe cosas que estas mayores verás mayores 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 venga a hablar con el Señor venga es decir que haga acción de fe y diga Señor yo creía que era imposible pero Anael hoy me enseña que si yo creo en ti hay una promesa de bendición cosas mayores voy a ver es más atrévete a decirle al Señor voy a ver mayores de las que he pensado y he creído que van a suceder porque Dios no deja de sorprendernos quizás usted dice yo Señor creo en esto y yo te lo da cinco siete diez veces y quizás tú dices Señor yo quiero ver este cambio en esta persona y Dios no solamente lo cambia Dios lo llama lo hace un ministro yo no sé quién lo cree lo hace mayor de lo que tú crees pide por los tuyos y dile Señor yo todavía creo que voy a ver cosas mayores en mis hijos yo todavía creo que veré cosas mayores porque tú me has llamado a bendición a ver cosas de ver cosas que van de triunfo en triunfo de gloria en gloria de victoria en victoria veo el cielo abierto Señor hoy yo llegué a tu casa pensando que había tanta nube gris pero no hoy veo el cielo abierto hoy lo vuelvo a ver hoy las circunstancias no me van a empañar más la visión hoy las situaciones me hicieron ver que el cielo estaba negro nublado oscurecido no hoy la fe me hace ver que el cielo está abierto que estoy conectado contigo que hay un enlace y eso no se va a romper y veré descendiendo mi bendición veré descendiendo ángeles que servirán a este tu hijo como heredero de tu reino para ver tu gloria envía ángeles si tienes que enviarlos ellos ellos están a disposición de tus hijos haz algo poderoso lo creo lo creo venga y diga al señor señor lo creo vengo en fe esto son para los que vienen fe y dices señor solamente tú conoces mi corazón salgo debajo de la higuera y vengo aquí me cansé de esperar de recostarme en el árbol de la higuera me cansé me cansé porque hasta que no salgas debajo de la higuera no podrás hacer cosas mayores él te llama a ver el cielo abierto en tu vida él te llama él te llama a ver cosas grandes a ver su gloria a caminar con él cada paso que des con él verás gloria verás milagros verás bendiciones en tu vida mayores bienvenido a ser